Aunque ya quieren dejar atrás el tema, el gol de Rogelio Funes Mori el sábado contra Nigeria en Los Ángeles fue muy festejado por el cuerpo técnico y varios de los jugadores de la selección, pero hay una razón extra al simple gusto de que el naturalizado debutara con el pie derecho, si sigue así saben que la polémica por Javier Hernández terminará muy pronto. Más allá del buen momento de Chicharito con el Galaxy de Los Ángeles, el cuerpo técnico de la selección nacional tiene claro que no lo va a convocar, por lo que aplaude que el mellizo empezará bien, porque eso fulminará pronto la polémica sobre el tapatío. ¿Y a ti te gustó el debut de Funes Mori con la selección mexicana?